El gobierno alemán invita a jubilarse al fiscal federal. El ministro alemán de justicia, Heiko Maas, ha anunciado este martes el cese de Harald Range debido a que su confianza en él está totalmente rota. La decisión llega después de la guerra abierta entre el gobierno y la fiscalía por la investigación a un blog periodístico por presunta alta traición. La Cancillería defendía la libertad de prensa, un derecho intocable en Alemania, y criticó el trabajo del fiscal que se defendió cargando contra el ejecutivo de Angela Merkel. Influir en un caso cuyos resultados pueden parecer poco oportunos es una intromisión intolerable en la independencia del Poder Judicial. Range investigaba a los dos periodistas que dirigían el portal Nespolitik, en el que habían publicado varios documentos de los servicios secretos alemanes sobre la vigilancia en Internet y el análisis de perfiles radicales. Estamos un poco molestos ya que las investigaciones contra nosotros por traición cambian cada día. Ayer la Canciller dijo que no creía que la investigación fuera correcta, que no había una razón, al menos no respecto a la acusación de traición. La investigación del fiscal había comenzado a petición de los servicios secretos en mayo, pero salió a la luz el pasado jueves provocando marchas a favor de la libertad de prensa. Por su parte, la Federación Alemana de Jueces ha expresado su respaldo a la labor del ya exfiscal federal.